En el día de hoy traemos una breve reseña de la fragancia Silver Shade de Hachmal. Es una fragancia de la familia olfativa aromática frutal para hombres y mujeres. Esta fragancia se lanzó en el 2012. La nota de salida son limón, bergamota, limón, grosellas negras, hojas de violeta y ciruela. En la parte media tenemos iris, rosa, jazmín. La nota del fondo concluye con almizcle blanco, ámbal gris, cedro, agalia y abatonca. Los acoles principales de esta fragancia son cítrico, amaderado, atalcado, almizclado, afrutados, aromático, animálico, ámbal, fresco, especiado, iris. La fragancia tiene una longevidad y estela moderada, con una duración promedio de 6 a 8 horas aproximadamente. Esta fragancia te recordará en su aroma al perfume Creek Silver Montewater. Es una alternativa más económica. Silver Shade es una fragancia cítrica frutal amaderada por la composición de sus notas que al inicio hable con la mezcla del limón, bergamota, con las grosellas negras, con la hoja de violeta y la ciruela, dando un acorde fresco cítrico atalcado. Luego se mezcla con el iris, la rosa y el jazmín, aportando un toque floral envolvado. Luego finaliza con el almizcle blanco, ámbal gris, cedro, sándalos y la galia y el abatonca, aportando un toque amaderado aromático. Esta fragancia es versátil, puede usarla en la mañana y en las tardes de clima de verano. Es una excelente fragancia digna de tenerla en tu colección. Debes de probarla. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación de contenido. Así cuando subamos otros videos, sea uno de los primeros en verlos. También te invito a visitar nuestro Instagram y Facebook. Somos tienda online World Fragancias RD, un mundo de fragancias. Trabajamos desde Santo Domingo Este y enviamos a toda parte del país. Síguenos. ¡Gracias!